Como el Michael Forbes, ¿no? Está cabrón, pero bueno, volvemos a esto del Mundial, güey, este, van treinta y uno de los treinta y dos clasificados, se los voy a enlistar rápidamente, Rusia, Brasil, Irán, Japón, en orden de cómo clasificaron, el quinto que clasificó fue México este año, para que valore, gente. Rusia, Brasil, Irán, Japón, Bélgica, Corea del Sur, Arabia Saudita, Alemania, Inglaterra, España, Nigeria, Costa Rica, Polonia, Egipto, Islandia, Serbia, Francia, Portugal, Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá, Senegal, Marruecos, Túnez, Suiza, Croacia, Suecia, Dinamarca y Australia, y estamos pendientes de que clasifique Perú, que seguramente va a clasificar, y este, y pues ya, ya están los invitados. Que ya dijo el, el Kowalski, ¿qué? ¿Quién es ese güey? ¿Cómo se llama? El, el, este, Kisivinsky, el Pedro Pablo. Ah, Kuczynski. Kuczynski, ese güey, ¿cómo se llama? El de Monsters. PPK. El de Monsters Inc. Que le pedían su papeleo, es ese güey, ¿no? Es ese mismo, que mañana, que si clasifica, no, y mañana no se trabaja, en todo el, en todo el Perú, y pues como también nosotros somos hermanos latinoamericanos, yo creo que deberíamos de agarrar el día, ¿no? También. Y como ya el veinte de noviembre es el lunes, es el día de la revolución, pues ya nos agarramos. ¿El lunes no hay actividades universitarias? No, 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 veinte, veinte de noviembre, día de la revolución. Ah, qué bueno, güey, porque de todos modos ya. Yo digo que si clasifica Perú, nos agarremos todos desde aquí hasta el pinche martes, ahí nos vemos, ¿no? Ay, güey, me acordé del superpuente ese que hubo en la, en la, en el cien, doscientos aniversarios de la independencia en el dos mil diez. No sé si te acuerdas, güey, que fue de miércoles a martes. O sea, un martes nos fuimos y regresamos hasta el miércoles que vivo. Ah, cabrón, no, cuero. Actividades, ¿no te acuerdas? Oh, tú, chingón ese puente, güey. Yo era estudiante, güey, lo hubiera disfrutado más ahorita. Fue en el dos mil diez. Este, trabajando, güey. Simón, en el dos mil diez, güey. Oye, este. Pero bueno, los clasificados son esos, güey. A mí algo que sí me parece importante. A ver, explícanos, explícanos lo de los bombos, porque según tú. Está el bombo, ahí te voy a decir quién están en cada bombo, güey. Oye, el caso es que ya cambió. No sé si usted se acordaba el sistema de antes, que ponían en un lado a los cabezas de serie. Y lo ponían en otro las pelotitas calientes. Pero ponían a los europeos. Pelotita fría, pelotita caliente. No podían coincidir más de dos europeos por grupo, ni repetirse miembros por confederación. O sea, si ya en un grupo caía México, no podía haber otro cabrón de la CONCACAF. No podía ser una desgracia de grupo, güey. Entonces, ya ese sistema ya cambió. El nuevo sistema es este clasificador, según el ranking de la FIFA, y van a ser cuatro bombos. En el primer bombo, pues van los primeros ocho clasificados que estén en el mundial. En el segundo bombo, del nueve al dieciséis. Y así hasta llegar al último bombo del dos mil, este, del diecinueve al veinticuatro. No, del diecisiete al veinticuatro. No, no, perdón, del veinticinco al treinta y dos, aquí ando, pero ya le dije. Entonces, en el bombo uno están los cabezas de serie, que son Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Es decir, estos no se van a enfrentar hasta segunda fase. En el bombo dos estamos España, Perú se clasifica, Suiza, Inglaterra, Colombia, Croacia, México y Uruguay. Es decir, que si México queda en un grupo con Rusia, que es factible, en los dos últimos mundiales hemos estado con el... Con el sede. Con el sede. De hecho, en Sudáfrica inauguró México, ¿no, güey? Contra Sudáfrica. Pero no es lo mismo... Bueno, pues Rusia tampoco es así como que puta. Tampoco está tan pelada. Ayer empató 3-3 con España, güey, en un amistoso. Y España no iba con tantas ausencias. Nigeria le ganó a Argentina, güey. Pero Argentina no es tan bueno como España ahorita, güey. Pero... No, por eso, pero... No quieren decir mucho los amistosos. Ahora, primera ronda... Bueno, síguete leyendo y lo ya te digo. En las confederaciones les empatamos ahí en su... No, aparte de primera ronda, güey, es otra cosa. Pero bueno, si a México le tocara con Rusia, tendría posibilidades de quedar en primer lugar del grupo. Quedar en primer lugar del grupo... ¿Por qué? Es la diferencia, porque quedaría... A ver, esos dos bombos que le diste ya son los que son. No, no, si gana Perú quedan así, güey. O sea, si pierde Perú... O sea, todos los que están en el mismo bombo que México no pueden jugar en la primera ronda contra ellos. Los que están en el segundo bombo, México no puede jugar contra ellos porque va a ser uno de ellos el que quede en el grupo. Entonces, ahí te viene, güey. Si gana Nueva Zelanda, Perú pues no clasifica el Mundial y Dinamarca sube al bombo dos. Por eso es la prisa de ellos de meter goles, güey. Por ver si le ganaban, no sé, a Uruguay la clasificación. Entonces, si pasa Nueva Zelanda, por la suerte que sea Dinamarca, se evita jugar contra uno del bombo uno y otro del bombo dos. Que podría haber un grupo, güey, así de cabrón, en el que estuvieran Alemania o Francia, que yo creo que son los dos mejores ahorita. ¿Alemania o Francia? Ajá. Alemania o Francia, y luego España, y luego Suecia, y luego, ¿qué te gusta? Nigeria, que se me hace que es el más complicado del bombo cuatro. El bombo tres lo integran Dinamarca, Suecia, Islandia, Costa Rica, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y el bombo cuatro lo integran Serbia, Nigeria, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia, Saudita y Australia. Si clasifica Nueva Zelanda, Serbia sube al bombo tres, Dinamarca al bombo dos y Nueva Zelanda entra en el bombo cuatro. Entonces, los grupos se van a integrar por, son ocho grupos, por uno del bombo uno, uno del bombo dos, uno del bombo tres, uno del bombo cuatro. Bueno, yo no sé qué tantas cuentas hagan en ese sentido los equipos, ¿no, güey? Pero la experiencia viendo otros mundiales, güey, te dice que primera ronda, güey, es otra cosa, güey. Y ahorita acabamos de platicar de Costa Rica. Entonces, de nuevo, güey, yo no pienso que. Este sistema ya se la pone más pelada a los cabeza de serie y a los del bombo dos, güey. Porque antes te podía tocar por ese sistema, güey, pues un grupo más complicado. Ahorita ya no va a haber grupos de la muerte, güey. Así grupos de la muerte, grupos de la muerte y ya se acabaron. Pero eso, pero grupo de la muerte otra vez, güey, te dicen, ah, es que en este grupo están estos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial del 86, el grupo, tengo bien presente el jugador en el Monterrey, güey. Era Inglaterra, Portugal, uno de África, güey, creo que era Argelia. ¿En cuál dices? En el del 86, güey. Ah. Ah, no, no es cierto, era Marruecos. Y quién más estaba, güey. Bueno, pero estaba Inglaterra y Portugal y supuestamente pinches juegos más culeros. Bueno, pero hay mundiales que cumplen con las equipas y otros que no. No, por ejemplo, el del 2006, güey, clasificaron casi todos los que eran el cabeza de serie y el que se suponía que iba a ser el segundo del grupo. Por eso, o sea, a la hora de llegar ahí, güey, pues es una incógnita, güey. ¿Cómo le fue a España en el pasado? Pero bueno, hay probabilidades, déjame te digo, güey. Cabeza de serie tiene ochenta y tantos por ciento de probabilidades de llegar a cuartos de final, güey. O bueno, no de probabilidades, sino que ha sido así en la historia, güey. Si eres cabeza de serie, sí te determina casi, casi el poder llegar a octavos porque no solo tu grupo es más sencillo, que igual puedes decepcionar, güey, pero las decepciones no son tantas como pareciera. Y en el siguiente juego te toca un cruce más o menos sencillo, güey. Que a algunos se les complica. Yo me acuerdo, Italia en el 2006, sus octavos de final fueron contra Australia y lo terminaron ganando con un penal en el minuto noventa y tantos de Totti. O sea, Italia sí acostumbra a ganar sus mundiales sufriendo, cagando sangre. Es lo que te digo, güey. Pero las probabilidades sí te benefician si eres cabeza de serie. Y ahora, Bombo 2, te digo, puede haber un grupo que se nos ponga de lujo con Rusia, México, Irán y Arabia Saudita, güey. Y ya chingamos, güey. Como también se nos puede poner una Alemania. Otra vez, si ya chingamos, pues acuérdate de Angola en el mundo de Alemania, güey. Y ya la tenemos, igual nos podemos confiar, güey. Nos puede salir contraproducente confiarnos así, güey. Pero aún jugando con Angola de la verga, pasamos a segunda ronda en el 2006. Sí, por eso, pero pues un accidente y chingaste a tu madre, güey. Entonces, este... Pues te digo, estar haciendo esas cuentas, me hace así como... Igual nos puede jugar muy fantasioso, güey. Pero igual nos puede tocar uno muy complejo con Alemania, Brasil o Francia, que son los mejores, tres de los mejores cuatro. Con México y luego con Dinamarca o Suecia, que no vienen, que no son flanes. No, pues no. Y este... Y Nigeria o Marruecos, que me parece que son los más complejos del Bombo 4, güey. Entonces, este... Tampoco eso suena de la muerte. Ese es el grupo más complejo que yo creo que nos podría tocar y tampoco está de la muerte. A mí sí me da morbo saber los grupos, güey. En el sorteo, güey. Pero no, o sea... Luego la raza se pone a hacer cuentas de que van a ganar este y van a perder aquel. Ni nada, que sale todo al revés siempre, güey. En el 2006 no estuvo tan así, güey. En el 2006 sí fue muy... Pregúntale a España. Sí fue muy prescriptivo, güey. En el 2006... España no traía tanto, güey. No, perdón. En el 2014, pregunta a España, güey. Se llevó como 37 goles, güey. O sea, el... Hay mundiales donde se cumple y hay otros que no, güey. Tampoco es como que sea la regla que... En el 2006, güey. En el 2006 estábamos haciendo cuentas de que a Genguela le iban a meter 25 y... Fue el único juego que no salió según lo calculado, güey. Portugal sí nos sabíamos que nos podía ganar. En el 2006... A Irán le ganamos 3-1. En el 2006, güey, yo compré con unos vatos del jale. Compramos una quiniela de esas de ProGol, güey. De que le metes dobles y triples y juntamos una polla, güey. Juntamos una feria, güey. Para meterle 14-0 al gol. Para meterle... No, para meterle triples y dobles y la chingada, güey. Y ahí la llevábamos, güey. No, ya estábamos haciendo cuentas. Y aquí donde chingados se está haciendo una Harley. Y la... Y... Porque... ¿Haz de cuenta que se estaban dando todos los resultados? Pues claro, güey, teníamos... Te digo, dobles y triples y la madre. Y se estaban dando todos los resultados. Y había un penche partido, güey. No me acuerdo. Creo que de Japón contra no sé quién, güey. Nomás tenían que ganar. Esos güeyes. Y ya, güey. Nosotros... O sea, era de que nosotros nos íbamos a llevar 200 mil baros cada güey. Nada mames, güey. Pues ya estábamos con tremendas pinches uñas, güey. Y luego los güeyes iban ganando 2-0, creo, en el minuto 80, güey. No sé qué pedo, güey. Y no se los ensartaron, güey. ¿A los japoneses? No me acuerdo si era Japón, güey. No me acuerdo quién era. Pero era uno de los últimos partidos de la primera ronda. Sí, mon. El güey... O sea, los güeyes que tenían que ganar iban ganando 2-0. Y quedaba una mierda. O sea, ya en el segundo tiempo. Y no, mames, güey. Ya estábamos nosotros baile y baile. Y yo iba a la oficina del jefe. Chinga tu madre. Renuncio, pinche pendejo. Pinche taca. Con 200 mil pesos sí ibas a renunciar, güey. Pinche taca-taca. Porque eran japonesitos. Los jefes. Ah, era cuando estabas ahí de corrupto en la maquila. Cuando estabas de corrupto en la maquila. No, ahí ya no era tanta corrupción porque no era comprador local. Ya compraba en China y la chinga. Ah, no. Pues menos posible eso de hacer alianzas de ese tipo. Bueno, total que nada, güey. Que se los ensartan y ya nos llevamos como 55 pesos. Bueno, mamá, sí. Oye, güey. Este, pues, está culero. Pero, volviendo a este asunto. El, el, México, México jugó más o menos bien. Bueno, para empezar, para todos los que dan por sentado que México debe clasificar al mundial. O sea, Holanda, Italia no tuvieron grupos tan cabrosos. Bueno, Italia sí porque compartió grupo con España. Pero los que los dejaron fuera fueron, pues, estos países que estamos mencionando. Islandia, Suecia, Dinamarca. Este, no hay ningún europeo en el Bombo 4. Así que. Ah, no, sí, Serbia. O sea, el, a ese nivel se quedó Italia, Holanda. Lograr esa regularidad que México ha logrado, que no faltamos al mundial desde el, desde el 94. Y eso que, y eso que el del 90 fue por una focha que se levantaron ahí para que fuera a Estados Unidos. Si no estaríamos desde el 86 en el mundial. O sea, son, este va a ser el séptimo mundial seguido, me parece. Es 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Sí, este va a ser el séptimo mundial seguido que vamos. Entonces, no es poca cosa. Incluso en, en, en Estados Unidos quieren hacer su torneo ese de los que no asisten al mundial. Que podría ser un grupo de la muerte. Ese, bueno, un grupo de la muerte en, en el nombre. Porque en la realidad, pues, no andan tan bien que Italia, Chile, Holanda y, y Estados Unidos. Y, este, podrían invitar a Ghana, podrían invitar a Costa de Marfil, a Camerún. Pero el caso es que no nos está tan, creo que en México somos muy de, de no reconocer lo que sí hemos de reconocer. Y de estar mamando con, con cosas que no deberíamos de, de mamar. Pero bueno, México salió más o menos, salió bien, güey. La gira esperábamos que nos golearan. Antes de que fueran los partidos decían, es que son el 5 y el 6 del ranking FIFA. Traen con qué, nos van a meter una vergüiza. Bueno, el ranking FIFA y el ranking de iTunes. Siempre tienen sus vicios, pero Bélgica sí trae jugadores. México ha sido el 2, no sé qué verga. En ranking, fue el, llegó a ser el 4 en, previo al mundial del 2006, güey. Estaba de acuerdo que no mames. Previo al mundial del 2006 traíamos más con qué, güey. Pero bueno. El cuarto equipo del mundo, güey. Pues sí, dentro de los 8 a lo mejor, güey. En términos, este, del nivel futbolístico de la selección, güey. Porque como equipo, güey, como equipo, pues México siempre ha tenido la ventaja o tuvo la ventaja antes de que todos sus jugadores estaban en una liga local. Entonces les permitía eso, estar haciendo amistosos, pues cada miércoles, güey. Y más ritmo de juego. O sea, lo cabrón de una selección es que no se ve que así nunca, güey. Y claro, lo desperdiciamos jugando los amistosos esos contra San Vicente. Pues es que ¿quién va a jugar en fechas no FIFA, güey? ¿Con quién vas a jugar? No, pues hay, güey, una selección B de cualquier país de Europa, güey. O una selección de España, güey. Todos los españoles juegan en España, güey. No podrían porque esos güeyes tienen en medio Copa, Champions. O sea, esos güeyes no desperdician ni un pichi miércoles ni un jueves.